Amigas y amigos, vean voy entrando una Ross y que voy mirando esta bolsita, dije se las tengo que enseñar porque está preciosa, vean tiene un poquito de plateadito en la CMK y al costado 130 dólares es lo que están pidiendo por ella, esta tiene un compartimento aquí y dos al lado vamos a ver si tiene el precio original, es de 258 dólares, así que se la están llevando a mitad de precio vean que hermosa, estoy mirando en la sección de zapatos grandes y vean lo que me encontré unos Carls, que no había mirado unos así como estos, lo malo es que que creen, que no tienen el precio y ya lo traté de buscar pero en ninguna parte está, quiero llevarlos enfrente a ver en cuanto salen están bonitos, esto parece que es, no es tela ok, lo único que es bordado es esto, pero vean que diferentes siento como que no les llegaron muchos zapatos, pero vean me encontré estos que es algo diferente también, 65 dólares en tamaño 5 y medio, MKs, ya los busqué a mis amigas en otras tallas y no los tienen creo que los voy a poner ahí porque creo que a alguna de ustedes les puede gustar vean todos, nada más que todo esto es tela, 30 dólares por ellos están bonitos verdad, nada más que la tela casi no me la piden parece que los tienen en diferentes números otros un poquito diferentes son estos, son Sam Edelman de 30 dolaritos y son de la parte trasera y parece que estoy mirando chanclitas así, de la marca Yes, 22 dólares vean que bonitas, son todas flat están bellas verdad, me encanta lo doradito aquí están otras chanclitas flat, 17 dólares de la marca Nautica estas también están preciosas vean aquí están otros de la marca Michael Kors en tamaño 10 parece que es el único que hay 80 dólares es lo que están pidiendo por esto pero vean que belleza rose gold con rosadito y blanco tiene su MK aquí en la parte de arriba ay mis amigas como me desvió de grabar los videos la verdad por andar ofreciendo mercancía hay veces que llevo una hora aquí y no he grabado más que 5 minutitos ya ven por qué batallo tanto en hacer los videos grandes 40 dólares por estos están llegando en todos los números mis amigas en color limón verde limón fosforescente vean nada más como tienen hermosura estos son en tamaño 7 y son de 22 dólares ando buscando unos así pero en 8 y medio parece como que todas me piden la misma cosa al mismo tiempo se están poniendo de acuerdo tienen un grupo yo creo ustedes de a mis espaldas ¿verdad? vean filas por 33 dólares esos están bonitos Mark Fisher en 22 dólares la verdad sí creo porque todas les digo todas me piden lo mismo al mismo tiempo vean yes and 17 ahí platíquenme a ver qué está pasando incluyeme en el grupo por favor 20 dólares por estos vean qué bonita el color está hermoso ¿qué son estos? estos parece que son Clark's dice Originals o así que son originales de 17 dólares son como unas botitas diferentes Henry Park estos están bellos para el verano 12 dólares y estos parece que son Daisy Fuentes en 20 dólares este no está lleno de zapatos Unisa 18 dólares 10 por estas psiques todas plásticas estos vean también un color hermoso Indie Amo 16 dólares en estas también están bellísimas todas plásticas así que las pueden mojar uno son de la marca Yes y parece que es 11 mis amigas no tiene la etiqueta bueno aquí en la parte de arriba están unos perfectos para el verano también están saliendo muchos así con plataformas en report de 25 dólares vamos a ponerlos abajo para que alguien chaparrito los alcance Yes en diferentes colores están llegando así en un amarillo y en verde 15 dólares y quería enseñarles esos que están arriba pero ocupo treparme a los anacris los problemas los problemas de las chaparritas 35 dólares estos son marca Aldo en dorado con negro que bonitos si son de 35 dólares vean como botita y vean déjenles enseño lo que me encontré aquí les enseño estos bueno ya estos son para una clientecita estos Aldos vean que cosa nunca había mirado Aldos así 30 dólares por estos estos son en tamaño 9 como lo ven como que están un poquito diferentes verdad a lo mejor los ofrezco una clientecita me encargó todos estos así que ni siquiera pidan no se crean pidan si quieren pero los voy a tener que buscar en otra tienda ok vean ahí vienen las bolsas ya se empezó a llenar otra vez la náutica se acuerdan que se las enseñé así como más grandecita esto es de 16 dólares yes como con un tinte de rosadito 40 dólares por esta miren ya la descolgué vean estas hermosuras amigas este es un mega bolso no 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 aquí pueden meter la mitad de la casa 35 dólares por esta y 40 por esta que es yes con su monedero miren que bellas y dejenla abajo aquí para poder enseñarles esta GKNY toda blanca en 50 dólares quiero ver cómo es el cierre tiene dos compartimentos a los lados y un cierre en el centro miren ahí está otra en rojo con azul ahí miro otras yes así que todas las que quieren ven otra GKNY y está hermosa también es idéntica a la otra pero en cafecito 50 dólares también es estimar en esta bella es un color diferente casi siempre las miramos en este tono o en negro y aquí las tienen un cremita 35 dólares y esta viene con un pouch incluido no si somos buenas para vender aquí decía mi papá de un hermano mío que era tan bueno para vender que no vendía a su abuelita nada más porque no lo dejaban 20 dólares por esta vean esta hermosura esta es dorada con cafecito doble cierre un rosita palo mis amigas que linda combinación esta es de 35 dólares la quiero llevar pero como que no nada más rapidito nos vamos a por aquí por encimita a ver lo que tienen creo que esta ya se las enseñé de 43 dólares una rosadita de la marca Tommy ya saben ustedes que combinación rosadita con verde esta creo que también ayer se las enseñé esta hermosa de 38 dólares y bam vean nada más que color es una Stim Madden con un color fosforescente de 33 dólares tiene su correo que dice Stim Madden ahí y esto aquí esta está muy bonita como que quiero como que quiero la quiero llevar creo que tiene algo más que va aquí ¿verdad? a ver déjenla no mis amigas esa sí nada más no tiene nada adentro me la iba a llevar pero vean está un poquito manchadita la voy a buscar en otras tiendas porque yo sé que se les va a encantar a varias de ustedes una Anne Klein el color hermoso 18 dólares vámonos a otra sección ¿no? porque nosotros no salimos de las bolsas aquí no la pasamos todo el tiempo pero vean cuánto hay para ver no me quiero ir vámonos vámonos mucha mochila vean Tommy 30 dólares otra 30 dólares otra vean me escapé de las bolsas allá están pero que voy mirando aquí esta no hay escape mis amigas siempre tenemos que terminar las bolsas 23 dólares por esta pequeñez tiene una cadenita vean qué hermosa precio original 98 dólares si tiene su amarradera estable en rojo está chiquita está pequeñita me encanta ok ahora sí ya más bolsas no que se me crucen por el camino feliz amigas y termitos para el agua están llegando estos con popotes son así y se abren de aquí de esta parte dónde está el precio cuando perdía son de 19 dólares tienen mucha botellita que está llegando parece que también los tienen metálicos susperen vean aquí de este lado están estos este parece que nada más se abre de esta sección son súper grandes y queda así este es de 20 dólares y vean cómo está lleno de carteras déjenlo cómodo acá ok nada más para poderles enseñar un poquito de las carteras estos me encantan 8 dólares por este y hay mucho para los niñitos se también para el cafecito de la mañana por 10 dólares están en las carteras mucha Tommy de 17 dólares parece que estas son True Religion de 15 dólares 300 parece de la marca Nike por 13 dólares tienen un revoltijo aquí pero me encantan me encantan los revoltijos 13 dólares por esta Levi super babaca si sonidos vámonos es que ya estoy en la línea mis oliva está grandísima vean para allá para la parte de atrás bastante clientela es que hoy salí un poquito tarde de la casa aquí me encontré otro son Hydro Gear de 20 dólares y ya si quieren dulces pues también les enviamos dulces super baratos y super ricos de 15 dólares hasta aquí en la línea se divierte uno buscando mercancía todo lo que la clientela dejó vean Eternity para hombre de 30 dólares este es de 100 mililitros muy buen precio labiales vean que hermosos colores son color mate y estos son de 6 dólares bueno mis amigas ya estoy a punto de llamarme a pagar ya soy como la segunda en línea y vean lo que voy mirando aquí parece que estos dos lentes de la parte trasera son coach quiero decir ah no estos son Gucci vean nada más nada más que lo malo son de 160 dólares no es lo malo pero lo malo es que no se le mire el precio todos los Ray-Bans esos aproximadamente son de 70 dólares todo el tiempo un perfume de Nicki Minaj por 15 dólares vean que bonito tanta joyería yo creo en el siguiente videíto les grabo un poco de joyas que el eterno me los bendiga besitos a todas adiós mis amigas me los bendiga me los bendiga me los bendiga me los bendiga Gracias.